El tema de la velocidad, porque aquí en San Carlos, más allá de que se logró utilizar el casco, que se puede implementar el cinturón de seguridad, la velocidad también muchas veces es la protagonista en alguno de los accidentes, ¿no? La gente va apurada, quiere llegar rápido, quiere llegar en el momento y eso obviamente es uno de los temas que también preocupa. Por ahí alguien dijo, lo más rápido se demora en toda una vida, ¿no? No, hay una norma establecida, hay un límite de velocidad, hay una pequeña tolerancia y hay que respetarla. Aquí el municipio de hecho compró radares y se utilizan, pero tal vez, bueno, no en el centro, no todos los días o al menos todavía no se sabe que está tan implementado como para que la gente tome conciencia y diga, no, así como me cuido con el casco, si voy fuerte tampoco, digamos, no es en vano, no me estoy cuidando. Tal cual, que el habitante de una ciudad no espere el radar, no diga, uy, allá hay radar. Yo no entiendo, en las rutas nacionales y provinciales, te ponen los cartelitos atención radar. Ya esa atención radar lo tenés que tener incorporado, desde el momento de asumir las velocidades. Así como hay cambios de conducta sobre lo que estábamos hablando, hay una cuestión de asimilar, entender que hay velocidades, que hay una reglamentación nacional y no podés violar esas normas. ¿Por qué? Porque está comprobado, inclusive, en los espacios especiales donde se hacen prácticas por cierta velocidad transitada, ante un impacto, un impacto frontal, un impacto de costado, se ha comprobado que al ir a 20 kilómetros más de lo indicado, provoca X daño. ¿En la ciudad cuánto debemos ir? Y si vas en una avenida, en una calle, 40 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora. Ir a menos velocidad es provocar, es como ir en un exceso de velocidad. Cuidado. Claro. Bueno, aquí tenemos un problema. Los domingos la gente sale a pasear. Está el que sale a pasear y el que no sale a pasear. Por ende, genera que el que no sale a pasear se enoje un poquito con el que está paseando a 20, menos de 20, que tiene el auto prácticamente estacionado en la vía pública. Y ahí también se genera uno, ¿no? Lo quiero pasar o le toco bocina. Digo, también genera esa intolerancia que estamos buscando. Por eso digo, ¿no? No es bueno el exceso de velocidad y, como usted decía, tampoco es bueno ir muy despacio. Claro. Ir a 20 es provocar un entorpecimiento del tránsito y hasta inclusive puede provocar, como comúnmente la gente dice, un accidente. Es lo mismo que ir en exceso de velocidad. Tal vez provoque menos daño. Pero el problema de ir a 20, primero que no lo contempla la ley. Segundo, que yo a 20 kilómetros por hora, yo no puedo pasear por una ciudad, por una calle. Yo tengo que ir a una velocidad que está ya establecido. Si yo quiero ir a 20, es preferible que estacione y vaya caminando. Entonces, entendamos que no podemos frenar todo un tránsito que circula cumpliendo con las normas establecidas, porque a mí se me dio por mirar esa fuente como chorrea el agua o el árbol tan frondoso allá en la punta. O ir tomando mate. O ir tomando mate, entre otras cosas. Entonces, no podemos utilizar la vía pública en un... Eso directamente sustituirlo por caminar, que vamos a ganar seguramente mucho más ventaja, ¿no? Desde el punto de vista físico, digo, ¿no? En definitiva, entonces, a 20 no sirve tampoco. No, 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 no. Eso es terrorífico. No podés frenar un tránsito bajo ningún punto de vista. Bueno, nosotros tenemos cuestiones que pensamos como ciudad y muchas veces como pueblo. Esta es una de las cosas que todavía tenemos incorporada, ¿no? Como pueblo. No lo he visto a eso. ¿Será porque no ando los fines de semana? Es los domingos. Los domingos. Los domingos la gente sale a pasear y da vueltas por la plaza a 20. Y, bueno, siguen todos los autos la misma velocidad, claro. Una bici al lado va también más fuerte. Y, bueno, pero muchas veces nos creemos... Eso es como el peatón que de pronto tiene esa prioridad por el solo hecho de ser peatón. Pero el hecho de ser peatón no es hacer uso y abuso de su condición de peatón. Y en este caso es lo mismo. El ir a... En esa velocidad, porque vas por la derecha... Sí, vas por la derecha, pero hay un límite mínimo de tu velocidad que debes impartir para no provocar un entarpecimiento y posteriormente, por ende, un accidente de tránsito. Así que estamos hablando como ir a un exceso de velocidad. Por lo tanto, cuidarse, no más bien estacionarse y bajarse. Seguro. Hablamos de las motos. ¿En cuanto a las bicicletas? Y las bicicletas tienen que cumplir con las normas establecidas, como indica la ley. Protección, inclusive, no se ve. No es común verlo. Nos está faltando... No podemos hacer una ciudad perfecta de golpe. San Carlos ha avanzado mucho, ¿no? Pero lo ideal sería ir con un casco protector, con un acusamiento visual, luminoso, que diga acá estoy yo, acá voy yo. Muchos preguntaban eso, porque los sancarlinos dijeron, bueno, así como exigieron el casco en las motos, ¿ahora van a exigir el casco en las bicicletas? Bueno, es lo ideal y está contemplado en la ley. O sea, cada persona que sale en bicicleta tiene que ir con su casco apropiado para conducir bicicletas. O sea que está bueno, porque está bien que ir en bicicleta no es lo mismo que ir en moto, ¿no? Vas a una velocidad muy inferior, pero podés perder el control, podés caerte, o alguien te puede golpear. Y bueno, el hecho de estar protegido, bueno, ya es una manera de zafar del momento. Pero ya vamos a empezar también a trabajar para no atosigar a la comunidad. Es un trabajo de hormiga, lo dijo en su momento el juez de faltas de aquí del municipio. Esto es un trabajo de hormiga que se va logrando de a poco, que se necesitan meses y meses. Como llevó meses el casco, imagino también va a llevar trabajo muchos meses el tema del cinturón y luego el tema del casco en la bicicleta. Es tal cual, es un trabajo que se va por etapas. Esto es, como siempre digo, regar la plantita y regarla para que no se marchite. Bueno, esto es igual. Aquí en San Carlos no podemos apurar más. Demasiado bien han funcionado las cosas. Por eso yo empecé esta nota felicitando a la comunidad. Porque de ellos se ha logrado el mayor objetivo. Ha sido logrado por la acción, el accionamiento de toda la comunidad. Por supuesto, pues siguen los inspectores, las charlas que hemos dado, las capacitaciones, todo el área del municipio. Pero bueno, vayamos despacio. Pero no olvidándonos que la planta hay que regarla, si es posible, todos los días, ¿no es cierto? Bien.